La Palabra del Señor De mí, casándote con la mujer de Urias Esto le dice entonces el Señor Nada más y nada menos que al rey David Con todos sus pecados y todo lo que ha cometido Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel A devastar la región de los Samonitas Y sitiar a Rabá David mientras tanto se quedó en Jerusalén Y un día eso del atardecer se levantó de la cama Y se puso a pasear por la azotea del palacio Y desde la azotea vio a una mujer bañándose Una mujer muy bella David mandó preguntar por la mujer y le dijeron Es Betsabe, hija de Alian Esposa de Urias Elitita David mandó a unos para que se la trajesen Después Betsabe volvió a su casa Quedó encinta y mandó este aviso a David Estoy encinta Entonces David mandó esta orden a Joab Mándame a Urias Elitita Joab se lo mandó Cuando llegó Urias, David le preguntó por Joab El ejército y la guerra Luego le dijo Anda a tu casa a lavarte los pies Urias salió del palacio y detrás de él Le llevaron un regalo del rey Pero Urias durmió a la puerta del palacio Con los guardias de su señor Y no fue a su casa Queridos hermanos Y sigue la historia La cuestión es que David después Manda matar a Urias Y con esto entonces El peor crimen Sino que después para lavarse las manos Entonces como Urias No le obedeció al rey Y no fue a su casa a unirse con su mujer Entonces David lo manda matar Lo pone en primera fila de la batalla Queridos hermanos Cuanta injusticia A causa de las infidelidades Porque hoy en nuestra historia Se vuelve a repetir Tantas cosas similares Semejantes Lo importante es reflexionar Porque ante esta situación Ciertamente que Dios Se pone mal Se pone mal Porque utilizamos mal De nuestra libertad Como le dice justamente El profeta Natal Tienes tanto en tus manos Pero sin embargo Te aprovechas Del más indefenso Y que la bendición del Señor Descienda sobre todos nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén